Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Train and Game by Decimas, yo soy Claudia López y hoy os voy a hablar de qué son las agujetas y qué podemos hacer para evitar tenerlas. Lo primero es saber que las agujetas no está claro del todo todavía a día de hoy qué son y qué las produce. Antes se pensaba, y yo me acuerdo cuando era pequeña, que las agujetas eran ácido láctico, que se acumula el ácido láctico y se cristaliza y tiene esas agujetas. Después, con evidencia científica, se demostró que no, que son microroturas fibrilares. Las fibras musculares a nivel microscópico sufren microroturas y esto es lo que produce ese dolor de agujetas. Y después, cuando comemos proteína, descansamos, estas fibras se reparan y construimos masa muscular o ganamos fuerza. A día de hoy no está claro al 100%, se cree que es eso, pero no hay una evidencia sólida que nos lo diga, pero sí se sabe por qué pasan y qué se puede hacer para evitarlas. Lo primero es saber que tener agujetas no es indicativo de haber hecho un buen entrenamiento. Mucha gente comienza en el gimnasio y acaba teniendo muchísimas agujetas, pero cuando pasan dos, tres, cuatro semanas, dejan de sentir esas agujetas y piensan, jo, con lo que me esforcé entrenando y no tengo agujetas, seguro que es que no he hecho un buen entrenamiento. Pues esto no es así, las agujetas no son un indicador de si has hecho un bueno o mal entrenamiento, son un indicador de que tu cuerpo no está adaptado. Por ejemplo, yo llevo haciendo pesas nueve años y si hago una sentadilla seguramente me ponga 80 kilos encima, pero de repente si hago una sentadilla con salto, quizá al día siguiente tengo agujetas y dices, pero ¿cómo vas a tener agujetas de hacer una sentadilla sin salto de peso corporal cuando estás acostumbrada a levantar tantos kilos? Y es simplemente porque el ejercicio es diferente y no estoy adaptada y me produce agujetas. O puedo llevar haciendo press militar con mucho peso, mucho tiempo y de repente cambio un poco el ángulo y en vez de empujar hacia arriba empujo un poquito así como en Y, en diagonal, y al día siguiente me muero de agujetas. Al haber cambiado un poquito el ángulo ya mi músculo no está adaptado y se produce ese dolor, esas agujetas. Esto no quiere decir que haya entrenado mejor, solo quiere decir que he entrenado diferente y por tanto no debemos guiarnos por cómo nos sentimos de agujetas para evaluar nuestro entrenamiento. Debemos tener una programación, seguirla y saber que tenemos que hacer una sobrecarga progresiva. Habrá momentos en los que tengamos agujetas, momentos en los que no, pero esto no es un indicador. Y ahora bien, ¿qué podemos hacer para evitar tenerlas? Déjame que te diga que no es beber un vaso de agua con azúcar, porque de nuevo en esa época en la que se pensaba que las agujetas eran ácido láctico cristalizado, también se pensaba que bebiendo un vasito de agua con azúcar mezclado se te iban a pasar. Esto es mentira y beber azúcar o comer azúcar no es algo beneficioso, así que no lo hagáis, por favor. Para no tener agujetas hay que hacer un trabajo razonable, con cabeza, no ir a lo lo loco al gimnasio, al fallo, a ver cuánto puedo levantar al máximo, porque al final eso, uno, puedes sufrir riesgo de lesión y dos, es lo que hará que tengas agujetas. Entonces sigue un programa, ve poco a poco, esfuérzate, pero no vayas a lo loco, porque eso sí que va a hacer que tengas agujetas. Y si las tienes, incluso haciendo las cosas bien, muchas veces se tienen, o te vas cinco días de viaje y no entrenas cinco días y al día siguiente de ir al gimnasio vuelves a tener agujetas. A mí me pasa. Lo que debes hacer son ejercicios que hagan que la sangre fluya. Al final lo que queremos es que haya aporte de oxígeno y aporte de nutrientes a esas fibras musculares y para eso tiene que circular más sangre. Entonces cosas como dar un paseo, si tienes agujetas en las piernas, pueden ayudar. Hacer estiramientos no está claro, no hay esa evidencia científica que lo demuestre sobre papel, pero suele hacer que te sientas bien. Y también este tipo de masajes miofasciales con un foam roller, con una pelota o incluso las pistolas tipo Teragán que hacen ese tipo de masaje pueden ayudarte. También los contrastes de agua fría y caliente, pero muchas de estas cosas no se sabe si es un factor psicológico de cómo te hacen sentir mejor, pues ya sientes que se te van pasando o si realmente tienen efecto. Lo que sí va a ayudar a que tengas menos agujetas es que entrenes más, porque al final vas a estar más adaptado a todo tipo de entrenamiento y será menos probable que las tengas. Déjame en comentarios con qué entrenamientos sueles tener más agujetas y nos vemos en el próximo Train and Game.